Dios te dice hoy, quiero ser el protagonista de tu vida. Apreciado Hijo, te amo más allá de lo que comprendes y deseo verte prosperar en cada aspecto de tu vida. No hay límites para lo que puedo hacer por ti. Mi poder y mi conocimiento son ilimitados y estoy dispuesto a actuar en tu vida de maneras que van a maravillar tu vida. A veces sientes dudas o te muestras incrédulo y eso es lo único que limita mi acción en tu vida. Si confías en mí y crees en mi capacidad para obrar milagros, si me dejas ser el protagonista de tu vida, se abrirán puertas a posibilidades asombrosas. Mi deseo es verte feliz. No dudes en acercarte a mí con tus sueños, deseos y preocupaciones. Estoy aquí para escucharte, para guiarte. Quiero trabajar para lograr lo mejor para ti. Mi amor por ti no tiene límites. Comprendo la situación que enfrentas en este momento y quiero hacer mi parte para cambiar tu realidad. Sin embargo, también es importante que hagas tu parte actuando con fe y creyendo en que las cosas pueden mejorar. Así como tus palabras tienen poder, también lo tienen tus pensamientos. Lo que vives es desafiante y te he dado un gran potencial para que todo a tu alrededor cambie. No te conformes con menos de lo que mereces porque yo tengo todas las riquezas necesarias para llevar tu vida a un nivel superior. Es fundamental que renueves tu interior y la forma como piensas para que yo pueda obrar en tu vida. Cree que mi plan para tu vida es perfecto para alcanzar el estándar que con cuidado he diseñado para ti. Te amo, hijo mío. Apreciados amigos, ustedes no están destinados a vivir en la pobreza ni a sentirse limitados por las circunstancias actuales. Recuerden que todo es posible si creen en Dios. Ustedes están rodeados de riquezas y es el momento de abrir sus mentes y corazones para recibir todo el universo de bendiciones que Dios tiene reservado para ustedes. No permitan que pensamientos limitados les impidan creer en Dios y les lleven a dejar de experimentar el vasto mundo de posibilidades que les espera. Su deseo es que ustedes alcancen nuevas alturas y experimenten la plenitud que ha planeado darles. Dios no está limitado por nuestras limitaciones. Él puede transformar lo ordinario en lo extraordinario. Lo imposible en lo posible. Pero para que esto suceda, crean en Él y denle espacio para que intervenga en sus vidas. Meditemos un poco en esto. Hay algo que nunca debemos hacer y es mostrar incredulidad. Por eso su palabra dice que, una y otra vez, pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron la ira al Santo de Israel. No se acordaron de su poder ni cómo los rescató de sus enemigos. No olvidemos las maravillas y prodigios que Él realizó en el pasado y confiemos en que puede obrar de manera similar en el presente y en el futuro. Hablemos de la majestuosidad de su nombre y tengamos fe en que volverá a obrar como en tiempos antiguos. No podemos ponerle límites a Dios. Nada de lo conseguido ha sido porque tengamos demasiado talento o porque nuestra inteligencia sea prodigiosa. No podemos dejar fuera de la ecuación a Dios de quien provienen todas las cosas. Dejemos que Dios venga y obre su sobrenaturalidad en nuestra vida. Constantemente nos vemos atrapados en la creencia errónea de que nuestros logros son producto exclusivo del esfuerzo propio y de nuestras habilidades. Sin embargo, es vital reconocer que en cada uno de nuestros éxitos Dios juega un papel fundamental. Nuestra vida se vuelve sobrenatural por la influencia divina que guía nuestros pasos y nos lleva más allá de lo que podríamos imaginar. El libro de Proverbios, capítulo 3, nos aconseja a confiar en el Señor con todo el corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Y hay razón en esto para no perder lo prodigioso que fluye de Dios en nuestras vidas. Nuestro esfuerzo, nuestras habilidades y talentos son importantes, pero cuando Dios nos llama a un propósito definido es porque Él ve en nosotros un potencial más allá de lo que nosotros vemos. Es fácil caer en la trampa de pensar que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, pero cuando dejamos espacio para que Dios actúe es que los resultados se magnifican. Dios opera de maneras que trascienden nuestro entendimiento. Nos proporciona un toque único que nos permite lograr lo que nunca creímos posible. A través del don del Espíritu Santo, Dios se manifiesta en nosotros y nos permite experimentar una vida que va más allá de lo ordinario. Mostremos gratitud por lo que tenemos y por las posibilidades que provienen del cielo. En lugar de quejarnos, reconozcamos los dones que Dios ha derramado en nuestras vidas. Dejemos a un lado nuestro propio orgullo y permitamos que Dios ocupe el lugar que le corresponde en nuestros corazones. Si Dios es el protagonista de nuestras vidas, suceden cosas asombrosas. Él nos coloca en lugares inesperados, nos conecta con personas que nunca pensamos conocer y nos lleva a cumplir propósitos más allá de nuestra comprensión. Dios actúa en momentos, lugares y situaciones que nos sorprenden, todo para mostrar su gloria y manifestar su presencia en cada aspecto de nuestra existencia. Inclinemos el rostro y oremos juntos. Amado Dios, todo lo que soy y lo que he logrado proviene de ti. Quiero expresarte mi deseo profundo de ser un instrumento en tus manos, permitiendo que tu sobrenaturalidad fluya a través de mí. Cada logro y cada reconocimiento en mi vida son un resultado de tu amor y de tu dirección. No es por mi propio esfuerzo, sino por tu gracia y tu guía que he llegado hasta aquí. Anhelo que dirijas mis pasos y me coloques en el centro de tu propósito. Con humildad estoy dispuesto a dejar vacío el trono de mi ego y ofrecerlo a ti, mi Padre celestial. Toma el control de cada uno de mis días. Quiero que seas tú quien guíe mis decisiones y mis acciones para ser un reflejo de tu amor y de tu sabiduría en todo lo que hago. Padre de poder, que cada paso que dé, cada logro que alcance y cada desafío que enfrente sean una oportunidad para recordar que mi vida es verdaderamente especial debido a tu obra magistral. Permíteme vivir en la plenitud de tu amor y tu propósito, dejando que tu luz brille a través de mí en cada situación. Anhelo que seas el protagonista en cada capítulo de mi vida. Deseo que tu luz ilumine cada paso que doy, que tus palabras guíen mis decisiones y que tu amor impregne cada acción que emprendo. Ayúdame a mantener siempre en mente que cada logro es tuyo y que todo reconocimiento es una prueba de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos y amigos, mantengan a Dios en el centro de sus vidas. Es fácil caer en la rutina de vivir sus vidas de manera natural, confiando únicamente en sus propios esfuerzos y entendimiento. Sin embargo, quiero animarlos a dar un paso más allá, a vivir vidas que están por encima de las circunstancias, guiados por la mano amorosa y sabia de Dios. Cuando permiten que Dios sea parte de cada decisión, cada sueño y cada desafío, abren las puertas a un potencial infinito. Cuando excluyen a Dios de la ecuación, limitan su propio crecimiento. En cambio, cuando lo involucran, crean una base sólida sobre la cual construyen sus logros y aspiraciones. Los caminos de Dios son más altos y su perspectiva es eterna. No subestimen el poder de invitar a Dios a cada rincón de su vida, ya sea en sus relaciones, metas profesionales, decisiones familiares o desafíos personales. Dios está dispuesto a guiar, fortalecer y abrir puertas que nunca imaginaron. No teman dar pasos audaces y permitir que Dios sea el director de la orquesta de sus vidas. Para finalizar, quiero invitarlos a dejarnos sus comentarios. Para nosotros, es grato enterarnos de sus testimonios y apoyarlos en oración intercediendo por sus necesidades. También, quiero recomendarles nuestra serie titulada 40 oraciones y promesas. La pueden hallar en Amazon.com Les dejo el link en la descripción de este video. Son promesas que llevarán sus vidas a otro nivel de fe y de esperanza. Vivan con la expectativa de lo que Dios puede hacer a través de ustedes cuando le dan el control. Están llamados a vivir sobrenaturalmente por encima de las circunstancias. Bendiciones. Cartas de Dios para ti. El libro con la más hermosa colección de cartas de amor de nuestro Padre Celestial escritas especialmente para ti. Cada palabra te acercará mucho más a su corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!